¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Segundo vídeo del día de esta temporada Heavy Metal de Rainbow Six En este caso hablando del personaje de Ram En este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar del armamento En el vídeo anterior que habéis tenido hemos visto al personaje Hemos visto los primeros conceptos que se hicieron de él también Un poco la habilidad, sus conceptos, cómo funciona en este vídeo Vamos a ver el armamento y un poco de gameplay de este personaje Así que no me entretengo mucho más Ya sabéis que un like y una sobrevivención se agradece muchísimo, chavales Y vamos a hablar de caña, vamos allá ¡Viva, va! Empezamos con armamento Vale, voy a parar aquí ya el vídeo porque, claro, a ver, es que yo también he parado Hemos empezado el vídeo, bueno, hemos empezado el vídeo un poco en una imagen Que hay que comentar, por favor, Pablo, ¿esto qué es? R-4C de arma principal El único personaje junto a Ash que a día de hoy tiene la R-4C como arma principal Efectivamente es Ram Esta nueva atacante que, como hemos visto Esta R-4C viene mínimo con una mira 1.5 Pero es que cuidado porque todavía no hemos terminado Todavía queda más Porque con esta R-4C, aparte de esta, mira, 1.5 Tenemos otra mira más Que es la 2.0, amigos ¡Dios! Mira 2.0, cuidado, ¿eh? Bueno, como segundo arma principal aquí, como bien estáis viendo Estamos hablando de la LMGE Es decir, la metralladora ligera de Zofia Yo me quedo con la R-4C, tengo que deciroslo Aunque sí que es cierto que la LMGE, bueno, como segundo arma principal No está nada mal Como digo, la metralladora de, en este caso, Zofia No sé si tendrá las miras largas como las tenía con Zofia A día de hoy no sé si las tiene también Pero aquí vemos que va con miras cortas Así que, bueno, veremos a ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, vemos que tiene la mira 1.5, eso sí, como mínimo La LMG Así que cuidado, cuidado Bueno, como primera arma secundaria Tenemos la MK1, 9 milímetros Que para la gente que no sepa cuál es esta pistola Esta pistola es la pistola de Buck y de Frost No sé si la tienen más personajes Pero fueron los primeros agentes que tuvieron esta pistola Los polacos Y es, bajo mi punto de vista Una de las mejores pistolas Para mí, del juego Con la que me siento más cómodo Una cadencia increíble Un daño muy bueno Una mira muy buena Y la verdad, es una muy buena arma secundaria Pero, creo que se va a utilizar más La que vamos a ver a continuación ¿Vale? ¿Por qué? Porque como segunda arma secundaria, amigos Tenemos la Ita 12 Esta Super Shorty Que no es la Super Shorty Pero es una escopeta pequeñita Que tiene en este caso Mira a día de hoy Y más personajes como Jackal, por ejemplo También Que está bastante, bastante bien Y que pienso que a día de hoy Bueno, a día de hoy Cuando se utilice el personaje Se utilizará No sé con qué arma principal Pero con la Ita seguro que sí Aunque también os digo La pistola Viene bastante, bastante bien Otra cosa sorprendente Lo cachondo Os lo tengo que decir Las cosas como son ¿Vale? O sea, es así Y como gadget Amigos, tiene Como primera utilidad Granadas ceadoras Flashes ¿Vale? Que vienen bastante bien Y luego Tiene La Eh El hard bridge ¿No? La brecha metálica El Sí, la carga metálica Que le llamo yo ¿No? De que lleva a día de hoy Fuce Y más personajes ¿No? No está mal No está mal Es un gran armamento Es un gran armamento Si nos paramos a verlo Es un gran armamento A mí me gusta Yo Sin utilizarla Llevaría R4C Con mira 2.0 Por supuesto Como arma principal La Ita 12 Alternándola Con la MK1 Porque es una pistola Que a mí me encanta Y La llevaría con Granadas ceadoras Si os soy sincero La llevaría con Granadas ceadoras Aunque Tengo que probarla Y jugarla Para saber mejor Su rol Para deciros Si utilizaría La carga metálica O no Porque esto va a ser Un support De manual Así que cuidado Que la carga metálica También se puede utilizar Bastante con este personaje Aquí la vemos Justo Está muy guapo La veía Está muy guapo El dron Mola mucho Y tiene 4 Que barbaridad Que barbaridad Ahora vamos a ver Cómo se rompe El dron Y todo Que esto es otra El dron ese Que parece invencible Bueno pues cuidado Amigos Cuidado que no es invencible Se carga absolutamente Todo lo que pille Vemos en este caso Cuáles son Los operadores Que le vienen bien Con los que puede Combinar bastante Amaru Fuce Luego también Vemos Un poco de Bueno Hace obviamente Counter al banditrick Por supuesto Y otros operadores Con los que combina Bastante bien Flores Brava y Twitch La verdad Counters Tenemos en este caso A Caveira A Vigil Operadores que no le vienen bien A esta gente Obviamente por la habilidad Hay que llevar cuidado Con Caveira Y Vigil Amigos Todo tipo de granadas De impacto Y por supuesto La bombona Que lleva atrás Son Los counters De esta habilidad Vuelvo a repetirlo Todo tipo de granadas De impacto Explosivos Y En este caso Cualquier bala Que le de a la bombona Se carga El drone Una cosa Que no vamos a ver En este video Y que no nos han dicho Es si mute Lo inhibe Yo creo que no Porque lo hubiesen dicho Así que cuidado Con eso Cuidado que El mute No es el El counter De esta habilidad Cuidado Cuidado Vale Creo Vale Creo que Creo que no lo podía detonar Creo que no lo podía detonar Que es lo que acabo de decir Por el mute Exacto Vale No lo puedo detonar Porque está mute Vale Vale Pues entonces si Su counter es mute No se porque no lo han puesto La verdad Pero si Luego también tiene como Counter principal Solis Por supuesto Al final es un dispositivo Electrónico Que fijaos eh Lo putada Que puede ser eso eh Que estén Tres drones Abriéndote como locos Arriba Que la única forma De romperlo Sea O disparándole la bombona O Eh Tirándole una granada De impacto Es una absoluta Barbaridad eh O sea Lo de este personaje No tiene ningún tipo De sentido Fijaos Esta última toma Me parece Una absoluta locura Cuatro drones Abriéndote el techo Y tú no puedes hacer nada Porque es difícil Darle a la puta bombona Y aparte Que si no tienes explosivos No lo rompes Hermano Que no lo rompes Que no lo rompes Que es una puta barbaridad Fijaos esto O sea What a puto fuck Hermano Cuidado con este personaje Chavales eh Cuidado con este personaje Y no está nada mal eh Bueno Espero que os haya gustado el vídeo La exocreción se agradece Al final No nos han dejado probar O no hemos podido probar Esta temporada Así que No tenemos gameplay más No tenemos más Ojalá poder traeros más Pero no tenemos más Así que es lo que hay Espero que os haya gustado Like suscripción Se agradece amigos Y nos vemos En la próxima Mañana Technical the server Que esto lo tendréis En otro vídeo Vale Y el 29 de agosto Cuidado Eso lo tendréis En otro vídeo Pero Todo el mundo atento mañana Porque mañana estaremos Probando la nueva temporada Nos vemos Espero que os haya gustado Chao chao Adiós